¡Hey! ¿Qué tal a todos los camaradas del Facebook y de YouTube? Aquí los saludo al Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión es un radio Magnum en el cual hicimos las siguientes modificaciones En la parte de abajo podemos observar un ventilador con iluminación LED color azul El cual tiene un switch de encendido y apagado en la parte trasera Ahí está apagado, ahí podemos verlo Y ahí está encendido De igual manera en la parte de arriba se le instaló una caja de llamadores con 12 llamadores de entrada Y una barra de LEDs audio rítmicos con dos efectos diferentes Ahora vamos a escuchar algunos de los llamadores que tiene esta cajita Este es el llamador número 1 ¡Horrible! ¡Horrible! Vamos a cambiar al llamador número 2 Vamos a cambiar el llamador número 3 El cuarto llamador de entrada Este es el quinto y el sexto llamador de entrada Ahora vamos a cambiar el efecto de la barra de LEDs Y a poner el séptimo llamador de entrada El décimo llamador de entrada con el que cuenta esta cajita Décimo primero Y el último llamador de entrada de este Radio Magnum Ahí está la cajita con 12 llamadores El ventilador con luz LED color azul Con su botón para encender y apagar Espero que les haya gustado este Radio Magnum No olvides darle like, comentar y compartir si es que te gustó Yo soy el Junior de Mister X Shop Hasta la próxima